bueno ya se acabó el show bueno se ha acabado pero ya yo me voy a porque está lloviendo he copiado bastante pude conseguir algunos que no tenían me gasté poco 18 pesos no habían puló de aquí como ustedes ven yo siempre tengo algún puló ve si no lo compro un ebay este año no no había aparece y el día está lluvioso si quieren pueden ver el tape que saqué aquí de los carros y de la gente deslocada comprando cosas hasta el año que viene otra vez en esto si dios quiere bueno cuídense